A ver, Antonio, ¿qué? ¿Cuántos años tiene usted, Ader? ¿Cómo le voy a decir? La pregunta manporera. Yo tengo 43 años. ¿No más? ¿Eh? Pues parece más, ¿eh? Vaya piropaso, ole. Realmente me parece hermoso casarse y sentir unos... Aquello que no siente usted. Venga. Pim, pa, pim, pa, pim, bueno. Me doy por vencida, me entrego, me derroto. Oiga, ¿qué haces? Muchas gracias. Yo doy las gracias a sí, mira. ¡Maquinote!